Leer la Biblia nos ayuda a vivir la vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Reserva un tiempo especial cada día para leer la Biblia. Es una necesidad para nuestra alma. Pídele a Dios que te hable a través de su palabra, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Desde Radioluz a las Naciones te retamos a leer con nosotros la Biblia en un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. El Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 23 Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! ¡Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas! Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas, y sabios, y escribas, y de ellos a unos mataréis, y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa, que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo, que todo esto vendrá sobre esta generación. Lamento de Jesús sobre Jerusalén Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa, os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Números Capítulo 23 Y dijo Balak a Balaam, Te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balak llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balaam, Edifícame aquí siete altares, y prepárame aquí siete becerros, y siete carneros. Y Balak hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Capítulo 24 Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de Agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, Dijo Balaam, hijo de Peor, y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Caído, pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá a su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, y las traspasará con sus saetas. Se encornará para echarse como león, y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Entonces se encendió la ira de Balá contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, Para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya tres veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, ¿No lo declaré yo también a tus mensajeros, que me enviaste, diciendo, Si Balak me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que me hable Jehová, eso diré yo? He aquí yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo, Dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Zed. Será tomada Edom, será también tomada a seguir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo, Fuerte es tu habitación, pon en la leña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo, Ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Kitín, y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar. Y también Balak se fue por su camino. Libro de Cantar de los Cantares de Salomón Capítulo 5 Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, como me he de vestir. He lavado mis pies, como los he de ensuciar. Mi amado metió su mano por la ventanilla, y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra, que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron. Me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Qué es tu amado más que otro amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especias aromáticas como fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mierra fragante. Sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Su aspecto como el líbano escogido como los cedros. Su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Capítulo 6 ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Mi amado descendió a su huerto a las eras de las especias para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!